Bien, bueno, vamos a empezar ya, de todos modos. Falta nada, segundo. Bueno, comienzo como siempre. Buenas tardes a los que me estáis oyendo. Comenzamos haciendo un repaso rápido de lo que es en el módulo inicial el tablón de anuncios. Supongo que habréis recibido, pero no obstante, los mensajes que estáis aquí suscritos los recibís, pero no obstante, me gusta siempre dar un repasillo. Bien, bueno, pues veis que las dos noticias las pasé el día 8, que fue prácticamente cuando tuvimos la semana pasada, cuando tuvimos la clase. El día 12, lunes, no tuvimos clase porque tuve yo el taller este de analítica cultural en la Universidad Jaume I de Castellón y me ocupó la clase y por eso hoy estamos aquí el día 15. Bueno, pues ese mismo día compartí con vosotros unas noticias. Yo no sé si os lo comenté ya la otra vez. Uno era sobre la reunión de Expo Biomasa. Yo creo que sí lo comentaría porque es del 8, el jueves 8 a las 8 de la mañana, seguramente esa tarde, lo hablamos. Y luego lo del curso este, pues igual. Bueno, pues yo creo que sí. Entonces, a partir de esa fecha no he metido nada bien, nada nuevo. Solo deciros que, bueno, que la verdad que recomiendo, en la medida que podáis y no estéis muy ocupados, el registrarse en el MOOC este, que es de libre acceso y gratuito, y aprender técnicas de búsqueda de información que os serán de mucha ayuda en vuestra carrera y, bueno, y cuando terminéis la carrera. Porque hoy en día, pues bueno, hay una ingente información a nuestra disposición, contenidos y contenidos de todo tipo en la web y manejarse bien en la web es importante, ¿no? Las búsquedas en Google o las búsquedas en las bases de datos o en los catálogos abiertos, los catálogos de las bibliotecas que estén abiertos o los catálogos online, lo que se llama OPACs, ¿no? Entonces, ya digo, lo recomiendo, ¿eh? Recomiendo por si alguien… Lo recomiendo a todos, pero sé que, bueno, tenéis vuestras también, vuestras prioridades y, bueno, y cada uno, al menos que tengáis esa información para vosotros, para vuestros compañeros, para conocidos. Bien, bueno, pues seguimos entonces ahora con exposiciones individuales. Hoy le toca a Raúl Herías Reyes. Lo he estado mirando antes y está él por aquí ya preparado. En la base de datos ya tenemos las tres y con la de Raúl la cuarta exposición de noticias. Bueno, están todas ahí a vuestra disposición. Las tendremos todas al final. Y, bueno, y nada más. Voy a dejar de compartir mi escritorio para que Raúl… Bueno, lo dejo de compartir y ahora ya que Raúl, bueno, pues que lo retome y… Y nada, Raúl, cuando tú quieras, pues adelante. Vale, voy a empezar a compartir. Vale, se ve bien, ¿no? Sí, pero no la tienes puesta todavía en modo presentación. Eso es, ahí abajo. Vale, ahora, estupendo. Bueno, yo voy a hablar acerca de una noticia acerca de la tecnología emergente, de una tecnología emergente como es la producción de hidrógeno a partir de membranas. La empresa que hago de este proyecto es la startup H2Side, que nací hace un año de la colaboración entre el Centro de Investigación y Desarrollo Vasco, Tecnalia, y la empresa francesa ENGIE, y la Universidad de Eindhoven, TUE. La ubicación del reactor que usa esta membrana se sitúa en Vizcaya, más concretamente en Marquín HM. El objetivo de esta empresa es distribuir a pequeña y mediana escala el hidrógeno producido de elevada pureza y bajo coste mediante reactores avanzados de membrana con el reto de generarlo a gran escala en un futuro. Además, se está construyendo en Euskadi una planta única en el mundo que tiene el objetivo de neutralizar las membranas. Existen muchas maneras de producir hidrógeno, pero las más usadas actualmente son el electrolisis del agua y el reformado de hidrocarburos. El electrolisis se usa en los casos en los que la cantidad necesaria del hidrógeno no es muy elevada, debido a su alto coste. Este proceso se realiza por medio de una reacción en medio alcalino, aplicando una corriente eléctrica continua que descompone el agua en hidrógeno y oxígeno. Posteriormente, el hidrógeno adherido al cátodo se debe purificar, ya que contiene impurezas de oxígeno y un cierto nivel de humedad. Esta tecnología de hidrógeno para producir hidrógeno verde siempre y cuando la energía eléctrica usada provenga de fuentes renovables. Este concepto de hidrógeno verde se usa cuando la producción de hidrógeno, en ese caso proviene de tecnologías limpias, en el caso de que proviene de tecnologías no sostenibles, se le denominaría hidrógeno gris. Para producir grandes cantidades se usa el reformado de hidrocarburos. En hidrógeno, debido a que es la tecnología más económica actualmente, que consiste en hacer reacción al vapor de agua con un hidrocarburo como el metano, obteniéndose como producto hidrógeno y monosio de carbono, que es la razón por la que no es una tecnología limpia. Estos reactores son una alternativa a el electrolysis y proponen un hidrógeno renovable a un precio mucho más competitivo, simplificando los procesos y reduciendo los recursos necesarios en la producción de hidrógeno, maximizando además la eficiencia de éste. Esa tecnología se basa en introducir una membrana dentro de un reactor. De esta forma, el proceso de producción y separación del hidrógeno se realiza en un mismo paso. Por medio de un gradiente de presiones, se hacen pasar por la membrana únicamente los átomos de hidrógeno y se simplifica mucho el proceso de electrolysis. Esta tecnología permite generar hidrógeno a partir de varios compuestos como es el amoníaco, el biotanol, el biogás, entre otros. Además, permite generar hidrógeno in situ a demanda, lo que supone reducir los riesgos asociados al almacenamiento del gas. Como sabemos, el hidrógeno es un elemento que constituye un alto porcentaje de naturaleza. Aunque no se encuentra de forma libre, por eso necesitan procesar elementos que contengan hidrógeno. El hidrógeno es un activo clave en la descarbonización del planeta, ya que tiene muchas aplicaciones dentro de la industria y la movilidad. Además, presenta una gran facilidad para el transporte, pudiendo hacerse en líquido o gas. Asimismo, en el caso de sustituir al gas natural completamente en un futuro, podría usarse la amplia red de gasoductos en el transporte de hidrógeno. Puede ser usado para producción de electricidad, que se consigue al hacer reaccionar el hidrógeno con oxígeno, emitiendo únicamente vapor de agua al ambiente. En el caso del transporte, donde puede competir con el vehículo eléctrico, y en el caso de las embarcaciones, donde el proceso de transición a una movilidad libre de emisiones va más lento. Y otros campos de aplicación en los que cuenta con mucho potencial el hidrógeno, serían el químico, el alimentario, el metalúrgico, el vidrio y la electrónica. Y, bueno, la he sacado del portal de noticias de energía renovable y ya está. No se te escucha, profesor. Ahora sí, muy bien. Ahora sí me oye. Muy bien. Había quitado el volumen para que no hiciera eco con el tuyo, con tu ordenador. Que nada, que muy bien. Muchas gracias. Fíjate cuántos aplausos te están dando por ahí. No sé, me tenéis que enseñar cómo se aplaude. ¿Dónde está el icono del aplauso? Arriba, donde sale participante. Te da un iconito del chat y a la derecha te da un iconito con una carita y una mano. Ahora lo he visto. Espérate, espérate. Aquí participante. No, no lo veo. Aquí. Antes me ha salido. Es justo a la derecha. Ahora, ahora, ahora. Ya sí. Aquí está. Sí, señor. Vale, vamos a aplaudirle a este hombre. Dejo ya de compartir, ¿no? Bien, bien. Estupendo. Sí, bien. Te iba a preguntar una cosita. ¿Sabes una cosa? Dime. Nada, muy sencilla. Me has comentado las bondades del hidrógeno y parece que, bueno, en ese sentido son muchas y otras que se están investigando. ¿Hay alguna desventaja? ¿Hay algún peligro que tenga esta tecnología? A ver. He estado, en lo que he estado viendo, sobre todo en el tema del almacenamiento, puede tener complicaciones. Por el tema de que puede tener, puede reventar y cosas así. Sobre todo en los vehículos creo que no está muy avanzado eso. Es muy explosivo, entonces. Es muy flamable. Sobre todo en los vehículos, en los turismos y esas cosas. Sí. Creo que de momento no estaba tan avanzada la tecnología en ese campo. Ya, ya, ya. ¿Conocemos aprovechamientos de hidrógeno actuales que no estén en experimentación, sino que estén en funcionamiento? ¿Conoces algunos? Para que hayan leído en la noticia mientras que te la preparabas o algo. En la noticia la verdad es que no aparecía demasiada información de eso, pero el tema del uso en pilas de hidrógeno creo que también, pero no es un tema que yo controle demasiado. Vale, vale. Bueno, yo tampoco, porque te la preguntaba únicamente por curiosidad. Me suena que, no sé, de haber leído algo que como combustible en los cohetes estos de… Sí, es verdad. Sí, eso sí me suena. O sea, tiene una gran capacidad para combustionar, para producir energía. Desarrollan una gran potencia esos motores, pero claro, todos hemos visto precisamente la cantidad de accidentes que ha habido, ¿no? Y lo controlado que debe ir esa combustión. No sé si se llamará combustión o esa reacción, creo que sí es mejor reacción que combustión, porque sí que es verdad que, en fin, tenemos noticias, ¿no? Películas y de todo, de múltiples accidentes, ¿no? Pero bueno, sí que se ve que es una energía, como has explicado, bueno, no lo conocía yo la distinción hidrógeno verde-hidrógeno gris, pero bueno, que sí, que tiene un gran futuro, ¿no? Cuando se puedan, cuando esté más desarrollada y controlada todas estas desventajas, ¿no? Que hemos comentado. Muy bien, pues, muchas gracias, Raúl. De nada. ¿Quién es el próximo compañero con… por apellido? ¿Estáis aquí? ¿Estáis aquí con nosotros hoy, esta tarde? Después de la H de Raúl Herías, ¿sabe alguien quién va? Por decirlo, que luego la otra vez se me olvidó. Bueno, vamos a mirar. Vamos a ver. Participantes, nos vamos a ir. Participantes. Apellidos. 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 Vamos a ver. Después de Raúl Herías viene Javier Moreno Bolance. ¿Estás por aquí, Javier? Bueno, Javier. Javier Moreno, no sé si me mandó un correo comentando. Sí, sí, sí. Yo te mandé un correo al principio del curso. Ajá. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Presentas la próxima semana? ¿El próximo lunes? No, no. Yo te dije que iba a la semana final y ya está. Vaya, que es que estuve con el TFG y el trabajo y no me da tiempo. Vale, vale. Bueno, pues, entonces, sí, es verdad. Por eso era el correo que me mandaste. Víctor, Víctor Murillo, ¿estás por aquí? Víctor, ¿estás por aquí? Bueno, Víctor no está. ¿Juan Jesús Plaza? ¿Tampoco? Sí, sí, estoy aquí. Vale. ¿Sabéis lo que le pasa a Víctor? Eh, pues, no sé. Él suele conectarse, ¿no? Está con nosotros, ¿no? Sí, le puedo preguntar. Bueno, tan solo, ya que le preguntas o si le dices algo, que le comentas que la próxima semana, el próximo lunes, pones la noticia. Vale, vale. Eso es. Y, bueno, y si luego él ve a posteriori este vídeo de la clase, pues, como está quedando grabado, pues, ya sabe que le toca a él, ¿eh? Le digo porque la otra vez se me pasó y Raúl me mandó un correo recordándome el tema y digo, sí, sí, vamos a presentar. Bien, de acuerdo. Pues, entonces, la próxima hemos dicho Víctor. Voy a anotar aquí en mi… Víctor Murillo. Vale, en mi libreta. De acuerdo. Bueno, pues, vamos a retomar, entonces, el tema que estábamos. Yo creo que ya acabamos hoy la implantación… Estamos en sistemas de gestión ambiental y hoy acabamos ya lo que es la implantación de un sistema de gestión ambiental según la norma… La norma técnica ISO 14001 del 2015, ¿eh? Bien. Tengo aquí… Vamos a ver. Aquí está. La otra vez creo recordar que nos quedamos en auditorías internas, ¿eh? Nos queda nada. Son 11 diapositivas sobre las que voy a hablar y luego pasaremos al… Al EMAS, al sistema de gestión medioambiental basado en el reglamento europeo EMAS, ¿no? De coauditoría. Bien. Bien. Pero eso será luego. Y luego explicaremos también la actividad que tenéis que hacer. No para el lunes próximo, porque lo he cambiado. Porque he comentado antes con algún compañero y me decía que estabais algo apurados de prácticas ahora y actividades. Y entonces lo he dejado para la semana siguiente, para el 26. Ya lo he cambiado. Para el lunes siguiente. No este, sino el siguiente. Bien. Bueno. Eso lo hablaremos ahora cuando llegue. La auditoría interna. Hemos estado hablando a lo largo de todas estas dos clases. Tres clases con la de hoy, me parece. O que… Bueno, lo que era la implantación de un sistema de gestión medioambiental basado en la norma técnica. La ISO 14001. Es un estándar internacional del 2015, que es revisada en el 2015. Y, bueno, no me voy a extender en la presentación. La semana pasada estuvimos hablando de lo importante que era la documentación del sistema, esa estructura piramidal que desde la política ambiental, la política de la empresa, la política ambiental, el manual ambiental de la empresa, los procedimientos generales, los procedimientos operativos y todo tipo de registro. Tiene que estar todo muy bien archivado, muy al alcance. Además, todo muy actualizado, con las diferentes actualizaciones de todas las revisiones que se hagan. Y hablamos también de cómo actuar en caso de una no conformidad, cómo se actuaba documentalmente. Bien, vamos a hablar ahora… Digamos que, con lo que hemos hablado hasta ahora, hemos llegado ya a una situación en la organización en que prácticamente tenemos implantado el sistema de gestión medioambiental, ¿no? La norma ISO 14001. Y lo que nos interesaría es saber si lo hemos hecho bien, ¿no? Para ello, se realizaría lo que es una auditoría interna. Esta sería la auditoría interna de primera implantación. Una vez que lo tengamos implantado, se realizarán auditorías internas periódicamente y luego se realizarán también auditorías externas, que en este caso no son obligatorias, y solo se hace si la gerencia de la organización, estima conveniente disponer que una empresa consultora externa acreditada por la ENAC venga a tus instalaciones, revise tu sistema de gestión y si lo tienes bien implantado según la norma ISO 14001, pues extenderá o esta empresa extiende un certificado, una certificación que la organización utiliza, pues para ponerla, lo he comentado en otras ocasiones, en la página web de la empresa, en la papelería corporativa de la empresa, en los productos de la empresa. Al fin y al cabo se trata de una especie, digamos, de medalla, un logo de una medalla que yo tengo que hacer visible a mis clientes, a mis proveedores, a los ciudadanos, a mis competidores, para decir, señores, yo trabajo con un sistema de gestión medioambiental basado en la norma ISO 14001, estoy haciendo bien las cosas y me estoy beneficiando de las ventajas de tener implantado este sistema. Bueno, pero eso sería, me refiero ya, me estoy refiriendo y extendiendo un poco a lo que serían las auditorías externas, que ya digo que no son obligatorias, solo si la empresa, la organización, la gerencia decide dar ese paso para certificarse y visibilizar el hecho de tenerlo implantado. Digo que no es voluntario porque otras empresas que quizás no persigan esa finalidad, pues oye, con implantarlo y hacer auditorías internas y comprobar que las cosas funcionan correctamente, que se ha implantado bien el sistema de gestión ambiental, pues bueno, pues a lo mejor no tienen necesidad de ir más allá. Bueno, la auditoría interna de primera implantación lo que hace es que una vez que nosotros tenemos prácticamente implantado el sistema, pues se hace una evaluación de todo el sistema en conjunto para comprobar que los requisitos de la norma técnica, que ya vimos el documento al inicio, en una de las primeras clases, nos metimos en…, la tenéis descargada, pero bueno, también nos metimos en la base de datos de AENOR y vimos dónde se podía conseguir. Nosotros, afortunadamente, en la biblioteca de la UMA tenemos acceso a esa base de normas y la podemos descargar y vimos que la norma tenía una estructura, una estructura de alto nivel y en esa estructura de alto nivel se iban reflejando en una serie de epígrafes cuáles eran las obligaciones o qué tenía que hacer la empresa para implantar un sistema. Esas obligaciones son las que llamamos requisitos del sistema y esos requisitos del sistema son los que tienen que comprobarse en una auditoría interna que efectivamente todos, uno y cada uno de esos requisitos los cumplimos, ¿no?, de la norma ISO. Bien, una vez que la auditoría interna sirve para eso y sirve, además, pues para, al mismo tiempo, evaluar el grado de cumplimiento de los procedimientos, no solo generales, sino operativos, de los que consta en el sistema, ¿no? Los procedimientos generales, recordar que son aquellos procedimientos que vienen como requisito en la norma y los procedimientos operativos, y además sabéis que en la documentación decíamos que se tenían que describir minuciosamente a un nivel de detalle claro, bajando al mínimo detalle, de manera que yo os decía que realmente cualquier persona que viniera a nuestra organización y cogiera la documentación de un procedimiento general y se la leyera pudiera perfectamente hacerlo sin tener más conocimiento de la empresa, porque de esa manera tan detallada y paso por paso y norma por norma y punto por punto y de una manera clara y bien explicada, ¿no? Pues el procedimiento operativo son aquellos que no figuran en la norma, pero sí que, y además varían de una empresa a otra dependiendo de la producción, de la, de a qué se dedique la empresa. En este manual nosotros estamos haciendo un manual de una empresa de construcción y ya vemos que lo vimos también en los procedimientos operativos que tenía, ¿no? Limpieza de las cubas, no sé qué, el ruido, mediciones, tal. Pues bueno, ese tipo de cosas concretas de una empresa de construcción, pues vienen recogidas también, escritas, detalladas en esos procedimientos operativos y hay que comprobar que eso que ahí está escrito se está cumpliendo. Eso se hace igualmente con la evaluación, con esta auditoría de primera implantación. Y por último, una vez que tengamos hecha esta auditoría y hagamos el informe de auditoría, este informe se lo haremos llegar a la dirección, a la gerencia de la empresa, para que la empresa, el director, el gerente sepa cuál es la situación en la que nos encontramos y a partir de ahí tome la decisión, si interesa o no, decir, vale, pues estamos en condiciones de todo ha salido correcto, todo ha salido positivo, estamos en condiciones de contratar a una empresa consultora externa para que venga y nos haga la auditoría externa, que lógicamente hay que pagarla y que lógicamente al ser externa y al ser unos profesionales que vienen de terceras empresas, por decirlo, de terceras, no en la nuestra, no en la administración, son terceras personas, por así decirlo, terceras personas en este caso jurídicas, vienen y van a actuar como una especie de, digamos, como jueces, ¿no? Es realmente como si fuera un examen de una oposición en la que, bueno, pues tú llegas allí y te hacen unas preguntas, a nosotros no nos van a hacer preguntas tipo oposición, ellos lo que van a preguntar es, además viene, esto está todo muy planificado, no es un robo, no es un asalto, digamos, esto es, llegan y te preguntan, antes de eso te van a mandar un escrito diciendo en qué va a consistir la auditoría externa y te van a enviar el plan de auditoría y, además, van a decir qué día, qué cosas van a ver y con qué personas van a verlas, o sea, que lo que sí tienes que tener es todo muy bien organizado y eso dispuesto para el momento en que vengan estos auditores externos. La diferencia entre auditoría externa e interna es que la auditoría interna se hace por personal de la empresa y la externa, como veis, se está haciendo por otra empresa externa, consultora, a la que tú contratas y pagas, ¿no? Bien. Bueno, el esquema de funcionamiento es un poco el que hemos comentado y el que veis reflejado en esta gráfica. Tenemos la norma UNE ISO 14001, que tiene una serie de requisitos que tenemos que cumplir. Tenemos que comprobar también que los procedimientos se están cumpliendo, tanto los generales como los operativos. Tenemos que comprobar también, por supuesto, que la legislación que nos afecta, que eso era, además, una de las cosas que se ponía en la política de la empresa. El documento este que firmaba el director y que costaba, era un documento reducido de prácticamente una página, hemos visto algunos, donde él dice, el director firma, bueno, pues esa declaración de intenciones en el ámbito ambiental de la empresa, ¿no? Pues bueno, y una de ellas es que, oye, que yo me obligo a cumplir todas las normas legales que afectan a mi empresa, ¿no? Bueno, pues una vez que para eso se hace la auditoría interna, en la auditoría interna se va a tener en cuenta y va a comprobar que todos los registros medioambientales que se derivan de los procedimientos generales, operativos o incluso registros que no están incluidos en ningún, registros ambientales, les digo, que no derivan de ningún procedimiento, pero que también los hay, que estén accesibles, bien archivados, todo muy bien al alcance de la mano, digamos, de la persona responsable de la implantación del sistema, ¿no? Y, por supuesto, también se van a fijar en las prácticas medioambientales que tenemos en la empresa. De todo esto, en la auditoría interna, que ya digo que son compañeros nuestros de la organización, van a hacer un informe en el que van a detallar los aspectos positivos y luego las deficiencias que han observado, si han observado alguna, ¿no? Y si se hubiesen observado deficiencias, el informe, además, iría un poquito más allá, ¿no? Diría esas deficiencias, cómo se deben corregir, ¿no? O qué medidas correctoras proponen. Ese informe último, la finalidad que tiene es, como hemos comentado antes, hacerlo llegar a la dirección de la empresa. Bien, esto es una repetición de lo que hemos comentado y del esquema, que los auditores y compañeros de la empresa, los auditores internos, revisarán, junto con el personal de cada dependencia, pues el procedimiento concreto que se esté auditando, las prácticas, comprobarán que los registros medioambientales, que son documentos, registros de sonido, registros de, oye, pues de que ha venido un gestor de residuos, hemos autorizado a las oficinas centrales de la empresa de construcción a llevarse los tubos florecentes, porque eso es un residuo peligroso y cada vez que viene tiene que ser una empresa que esté debidamente autorizada un gestor de residuos y nos va a firmar el recibí y nos vamos a quedar con una copia de la retirada de esos florecentes ya que están, digamos, averiados. Bueno, pues eso no se tira a la basura, eso tenemos que tener, esos registros de esa empresa y esos registros estarán archivados en el sistema documental de todo este sistema de gestión medioambiental. Bueno, pues se comprobarán que todas las cosas estas están bien registradas y cada una en la carpeta que corresponda. Y ya digo, tendrán, sobre todo como esta auditoría, la finalidad que tiene de primera implantación es comprobar que, oye, que no nos hemos dejado ningún requisito, que todos lo estamos haciendo bien, pues si hubiera alguna cosita que se nos ha olvidado, alguna cosa que se nos ha olvidado, algún requisito que se nos ha escapado, pues oye, pues hay que corregirlo y hay que subsanar eso y en este informe propondrán las medidas concretas para corregirlo, ¿no? Las auditorías internas, tanto de primera implantación como de segunda y tercera revisiones y las auditorías externas, os decía antes que no es un asalto, de buenas a primeras, nadie sabe nada y de buenas se presenta el auditor allí en tu dependencia y te dice oiga, enséñeme usted el cajón, ¿no? Porque quiero ver este papel. Eso no es. Las auditorías internas y las auditorías externas llevan una preparación. Además, el procedimiento de auditoría debe estar claramente especificado, definido y desarrollado, escrito, detallado como procedimiento general que es de los que vienen en la norma y tiene que estar con la documentación del sistema. Y ahí nos dirá, pues bueno, que las auditorías internas se hacen de acuerdo a un programa en el que se dicen, dependiendo de los centros que tenemos, pues habrá una auditoría anual o dos auditorías al año. En fin, eso ya es lo que se estime. Para cada auditoría habrá un plan de auditoría en el que se dice cuál es el objeto y el alcance de esa auditoría concreta, el personal al que se va a auditar, qué horarios en los que se va a realizar la auditoría, qué día se va a realizar la auditoría, qué procedimiento además se va a auditar. Eso es así, eso figura en el plan de auditoría. Además, el auditor preparará para esa auditoría una lista que se llama de chequeo, con lo cual él va a ir ya con su documentación preparada y sabe lo que va a ir comprobando, va a ir chequeando. O sea, esto no está improvisado. No, a pesar de que te digan el día, a pesar de que te digan o además de que te digan la persona con la que se va a auditar o el procedimiento, él lleva su lista de chequeo. O sea, que no llega allí y te dice, ah, y ahora me sacas tal cosa. No, él ya con tu lista de chequeo va a ir anotando, sabe perfectamente y yo he organizado todo para aprovechar el tiempo. Quiero ver esto, quiero ver esto, quiero hacer esto o quiero hacerlo otro. A posteriori, una vez hecho, hará el informe de auditoría y con el informe de auditoría irán los aspectos positivos y las medidas y los aspectos negativos, las cuestiones que no se hayan hecho bien, las no conformidades y además propondrán las medidas correctoras. Bueno, el procedimiento para elaborar estas auditorías internas, pues es primero preparar el programa de auditorías, elaborar listas de chequeo, elaborar el plan de la auditoría interna, realizar la auditoría, elaborar el informe de auditoría, proponer medidas correctoras en el caso que fueran necesarias, verificar que esas medidas correctoras se han tenido en cuenta y se han corregido aquellas deficiencias que se habían detectado y se cierra la auditoría. Aquí tenéis, bueno, más vale una imagen que tanta palabra, ¿no? Pues aquí tenéis en este ejemplo que tenemos de una empresa de construcción, pues el programa, el ejemplo este de la constructora del Sur S.A. Bueno, pues estamos viendo que tiene un programa de auditoría interna, concretamente en el cuadro arriba, a la derecha, veis que pone fecha de última actualización. Esto se refiere a la fecha de actualización, la fecha última de este programa, en la que se hizo este programa o en la que se revisó o actualizó, con el responsable de la actualización, quién ha sido. Ya hemos comentado que toda la documentación tiene que llevar, identificar a la persona que es la que tiene esa responsabilidad. Sabéis que es un requisito también del sistema. Todo tiene… Las responsabilidades son diferentes en el sistema de gestión, en la implantación del sistema de gestión medioambiental, pero, aun siendo diferentes, tienen que estar definidas y tienen que tener singularizadas y personalizadas qué tipo de responsabilidades tiene cada cual en el sistema, ¿no? Bueno, pues en este caso hay una persona que es la responsable de las auditorías y de realizar el programa de auditoría. Veis que tienen unos centros de trabajo fijos, oficinas centrales, la delegación en Andalucía Oriental y en Andalucía Oriental, y le hacen dos auditorías internas a lo largo del año. Y luego tenemos las obras que tiene esta empresa de construcción, que tiene una serie de obras aquí en diferentes sitios, 48 apartamentos en Sanlúcar, casa rural en no sé qué dónde, en fin, una serie de obras, y cada una de las obras se audita una vez al año. ¿De acuerdo? Este es el programa de auditoría que ha elaborado el responsable y que ha presentado al director o al gerente de la empresa. Y aquí aparece la firma del director de aprobación. Bien. En el plan de auditoría es, bueno, lo habéis visto antes, es un documento en el que se reflejan, digamos, todos los pormenores de la auditoría, ¿no? Hemos dicho cuál es el alcance, cuál es el objeto, las personas que se van a auditar, los procedimientos que se van a auditar, en qué día, en qué fechas, todo esto. Y, bueno, pues eso lo hemos comentado también bien. Hay que decir que, como todas las cosas, cuando tú redactas algo a principio de año, bueno, ahí habéis visto, puede tener alguna modificación. Pues, por eso, si hubiese alguna modificación, el mismo programa que tenías se modifica, se actualiza la fecha de revisión y de actualización y se pasa de nuevo a la firma del director gerente, porque ese sería el último programa válido, por así decirlo, ¿no? El último, y en el caso de un plan, pues igual, ¿no? La lista de chequeo, que la finalidad que tiene es, ya digo, optimizar el tiempo de auditoría, del auditor, pues te facilita mucho la tarea. Pues esto es como los pilotos de avión que hemos visto muchas veces, ¿no? Una vez que están en la cabina, está el piloto y el copiloto y lo primero que hacen antes de cada vuelo es sacar mano de la lista de chequeo y uno va diciendo tal cosa y el otro comprobado, tal cosa, comprobado, esto, esto, esto. Y en un momento has comprobado todas las cuestiones de seguridad, todas las cuestiones que te marca la normativa propia de aviación que hay que hacer antes de iniciar un vuelo, ¿no? Eso lo habréis visto en más de una vez, en más de una película. Igualmente hay una lista de chequeo para los mecánicos de vuelo, que son los que tienen que comprobar antes de que salga el avión y todo lo que son los aspectos externos del avión, pues, bueno, pues tienen que chequear también una serie de cuestiones técnicas, ¿no? En nuestro caso, pues la lista de chequeo del auditor, pues, son una serie de preguntas, una serie de ítems, de epígrafes, en lo que lo has preparado tú como auditor, por tanto, sabes lo que quieres ver, lo dices con detenimiento y cuando llegues al sitio, a la fecha, en el momento indicado, a la obra concreta, que estés hablando con la persona que tú ya sabías que en el plan de auditoría figuraba, y ella ya sabía también que tú ibas a venir y qué tipo de procedimiento se iba a auditar, pues sobre eso, hola, buenos días, buenos días, bueno, ya sabes que soy el auditor, ya te dieron el aviso, vamos a comenzar, quiero ver este procedimiento, por favor, llévame primero a ver los registros tal, quiero ver los registros, cuáles han sido, cuáles son los recibos de haber llevado los residuos sólidos y los inertes al único sitio este que hay provincial donde se depositan y cada cuba de residuos que lleva va a llevar su peso, su sello, en fin, va a tener su documento, ¿no? Bueno, por decir algo, ¿no? Todo eso tiene que estar registrado. Aquí tenéis un ejemplo de listas de chequeo, bueno, son, pues ya veis, ¿no? Lo mismo, lo de siempre, fecha de arriba a la derecha, fecha de última actualización, responsable de la actualización, veis, bueno, en este caso se está auditando una obra que son 14 viviendas en Alcalá La Real, cuál es el representante del jefe de obra, en la obra, la fecha que se va a auditar, el nombre del auditor, y, bueno, aquí tenéis una correspondencia de lo que va a auditar y con qué se corresponde con la normativa, ¿no? El procedimiento 4.2, pues aquí pregunta, pregunta, ¿ha definido la alta dirección una política medioambiental según se indica en la cláusula 4.2 estatal? Bueno, pues aquí esto se le va a preguntar, la persona tiene que estar al tanto de todos estos pormenores y, bueno, la auditora, en este caso, va a anotar si no y observaciones, ¿no? Y así todo, pues una serie de preguntas hacia abajo, ¿no? El informe de la auditoría lo hemos comentado también, pues esto tiene la finalidad de presentar al director un resumen ejecutivo. Digamos que si la auditoría, el informe es muy amplio, el director no se va a leer un informe que sea un tocho, eso lo tenemos que tener en cuenta. El auditor está muy ocupado y entonces lo que hay que preparar son informes ejecutivos de pocas páginas y, por tanto, tienen que ser muy sintéticos y muy claros, ¿no? Y, al fin y al cabo, lo que interesa es hacer llegar, decir, señor, ha pasado esto, hemos hecho esto, ha salido todo positivo o han salido estas no conformidades, estamos en ellas, las estamos corrigiendo, en fin, ¿no? Y ya digo, y esto es lo que, a la vista de este informe de auditoría, es el que le permitirá a la dirección, a la gerencia de la empresa, decidir si procedemos a consultar, a llamar a una empresa externa, que, por supuesto, hay que pagarla para que venga a auditarla, ¿no? Aquí tenéis una hoja tipo de no conformidad. Ya sabéis que en los sistemas de gestión medioambiental o en los sistemas de gestión de calidad, en la ISO en general, en todos los sistemas de gestión de las normas técnicas, cuando una cosa no está de acuerdo a los requisitos del sistema y se ha comprobado o bien con auditoría interna o incluso se ha comprobado en la propia ejecución y durante la propia implantación del sistema por cualquier responsable medioambiental de la empresa, pues eso se llama una no conformidad, ¿eh? Bueno, una no conformidad hay que detallarla, hay que detallar qué es lo que ha pasado, qué es lo que inmediatamente se ha hecho una vez que se ha observado esa no conformidad, qué medidas se van a tomar para corregirla y una vez que se han tomado esas medidas para corregirla, comprobar que efectivamente se han realizado tal como se indicaba que se tenían que hacer para corregir y que la cosa ya se ha subsanado, ¿no? La cuestión que sea, ¿no? Eso es un poco la… Es cómo funciona el asunto de las auditorías de las no conformidades. Esto concretamente es una hoja en la que se ha detectado una no conformidad. Aquí lo vemos. Dice, no se han identificado los requisitos legales aplicables a la obra, según se indica el procedimiento general MA01, de identificación de requisitos legales. Bueno, pues, oye, al comentario del representante del área, oye, o de la obra auditada, pues, nada, aquí concretamente, como no ha sido…, no cabe ningún comentario. Oye, pues, ¿qué hay que hacer? Pues, oye, pues, hay que identificar los requisitos legales, porque eso es una de las primeras obligaciones que tenemos como organización si queremos implantar el sistema de gestión medioambiental, ¿no? Todos los requisitos legales a los que estamos obligados. Y, bueno, pues, abajo al final se pone, pues, la persona, el auditor, ¿no? Firmado por el auditor y firmado por la persona que me ha atendido en la empresa o en la obra y a la que le he comentado, oiga, quiero que me dé la carpeta donde están identificados los requisitos legales que nos afectan. Y yo digo, oye, pero yo de eso no sé nada. Pues, oye, pues, eso no puede ser, ¿no? Eso es una no disconformidad. Una no conformidad, perdón. Bien, y ya está. Una vez que lo hemos…, llegamos al final, una vez que se ha revisado por la dirección, pues, se comprueba que, bueno, que estamos cumpliendo los objetivos medioambientales, que si se han detectado no conformidades, se han propuesto medidas correctoras y, además, no solo se han propuesto, sino que se han implantado, se han identificado los aspectos medioambientales significativos de la empresa, se ha comprobado que estamos cumpliendo la legislación, los procedimientos que tenemos en el sistema también lo estamos cumpliendo y, bueno, pues, no hemos tenido…, si hubiese habido alguna queja y denuncia recibida, pues, también, hombre, la metemos en el informe para que lo sepa la dirección. Pero, en principio, bueno, entendemos que es una comunicación interna, una denuncia en este caso, una queja, bueno, pues, sería de alguien con el que…, de algunos vecinos, por el nivel de ruido o por el polvo que está levantando la obra. O sea, hombre, es interesante y no es interesante, es obligatorio que lo sepa la dirección. Pero eso ya no está tanto, ya digo, ligado directamente al procedimiento en sí, sino que es una cuestión de, digamos, del día a día. Es lo mismo que si llega…, estamos ocupando algo parte de la acera con unas cubas o con unos contenedores y llega el policía local y nos dice, oiga, usted tiene permiso, ha solicitado esto en el ayuntamiento, ha pagado la tasa…, pues, bueno, pues, ahí…, en fin, es un problema. Sí que, bueno, se puede perfectamente ya que se hace la auditoría interna y, por supuesto, que se habrán recogido todo este tipo de registros, el de la denuncia, las copias, la queja de alguien, todo está recogido, pues, hacer un resumen final de todo este tipo de los registros que están relacionados con quejas y denuncias, ¿no? Bien, bueno, y ya digo, y al final del todo, pues, la empresa decidirá…, Normalmente, cuando te metes en este lío, pues, lo interesante es ir hasta el final, ¿no? Lo interesante, lo recomendable y lo lógico, ¿no? El final es conseguir la certificación de una empresa externa y tener tu certificado de ISO 14001 y tú, bueno, pues, ya digo, en tus productos, en tu oficina, en tu papelería, en todo. Por ejemplo, nosotros en la…, bueno, toda la papelería que tenemos corporativa de la Junta de Andalucía, pues, lleva precisamente la parte…, ahora ha cambiado la papelería, antes la teníamos al final, pues, el logo de la empresa con el certificado de que tenemos la ISO 14001, ¿no? Y eso va en todos los documentos que salen de la empresa hacia el ciudadano, ¿no? Cualquier cosa, cualquier solicitud, cualquier resolución va a llevar ese sello, ¿no? Ese…, bien. Bueno, pues, esto…, hemos acabado esta, ya lo que sería la ISO 14001. Vamos a hablar de la documentación que tenéis aquí. Tenéis…, este es el que hemos visto, esta ha sido la presentación, sistema de gestión, la que estoy señalando. Tenéis varias carpetas. En una carpeta…, esto no es para estudiarlos ni mucho menos, estos documentos que tenéis vosotros. Lo que hemos visto ha sido una presentación que yo he sacado de todos estos PDFs. Bueno, pues, ahí tenéis los PDFs que podéis, si queréis, descargarlos para tenerlos. Os puede servir de…, bueno, como documentos en caso de que en alguna ocasión tuvierais que hacer algo de esto, ¿no? Aquí tenéis el manual de gestión medioambiental, la carpeta del manual, también con las fichas ambientales, con los criterios medioambientales, con anexos. Digo lo mismo que antes, esto no es para estudiarlo. Tenéis aquí también un documento en el que vienen enlaces a otras guías de…, a otras guías para implantar sistemas de gestión medioambiental. Tenéis aquí una web ambiental de la pequeña y mediana empresa, guías y publicaciones, la guía práctica de implantación de sistemas de gestión medioambiental y auditoría en centros sanitarios de Andalucía, una para implantar gestión medioambiental en los campos de golf, una para…, bueno, los criterios medioambientales a tener en cuenta en esa implantación, una guía para la medida de la ecoeficiencia y otro documento sobre la gestión ambiental en la pequeña y mediana empresa. Bien. Ya digo que esos son documentos de apoyo complementarios que no hay que estudiarlo ni mucho menos. Vale. Pasamos ahora al…, este ejercicio lo hicimos, este también lo hicimos. Pasamos al sistema comunitario de gestión y auditoría, conocido como EMAS, ¿no? Aquí lo que sí vamos a ver, todo lo que veáis, como estáis viendo aquí, lo que estoy señalando, en color naranja, lo veis anaranjado, subrayado, texto sobre EMAS, subrayado. O sea, todo eso sí es lo que entra para el examen final, lo que venga subrayado con el color naranja. Entonces, concretamente, en lo que hemos visto antes, lo único que tenemos subrayado es esto de aquí, ¿veis? Este de aquí y este de aquí. Esos son los dos únicos que vienen. Voy a poner, voy a poner, bueno, ahí arriba, voy a ponerlo para que…, voy a poner como vosotros, vista de estudiante. Vale. Pues, lo que tenemos subrayado de color naranja son los epígrafes o los textos que tenemos que estudiar. Todo lo que no esté subrayado, que tenga un subrayado de color naranja, sencillamente son o actividades u otras causas u otros documentos de apoyo. Bueno, pues, en el caso del texto sobre EMAS, es una página web que tenemos aquí dentro del campo y veis que también está el texto subrayado con lo más importante. Lo más importante del lema es, sencillamente, saber que es un sistema de gestión medioambiental promovido desde la Unión Europea, que lo que trata, precisamente, igual que el sistema de gestión medioambiental que detalla la norma ISO 14001, pues, al igual que este de la norma ISO 14001, pues, lo que trata es eso, ¿no? De que las empresas adopten sistemas de producción ambientalmente asumibles, sostenibles y, para ello, bueno, pues, idea, aprueba un reglamento en el que aquellas empresas que adopten o que implanten sistemas de gestión medioambiental, en cierta manera reconocerlas, premiarlas o, por así decirlo, priorizarlas en sus contrataciones, entre comillas, lo de priorizar, pero sí que es verdad que en las licitaciones públicas, si una empresa tiene un sistema de gestión medioambiental, eso se premia con una puntuación más elevada que si no lo tuviera. Entonces, la peculiaridad de EMAS y la diferencia principal con respecto al sistema de gestión medioambiental de la ISO 14001 es que aquí, con el EMAS, tienes que realizar un diagnóstico medioambiental al principio, eso no hay diferencia. Comprobamos el grado de cumplimiento de la legislación ambiental. Eso tampoco es diferente de lo que hacemos con la 14001. Evaluamos los aspectos ambientales de la empresa, cuáles son los significativos. Pero, ojo, aquí ya en el tercer punto, cuando dice elaborar una declaración ambiental donde se demuestre que esa empresa ha implantado un sistema de gestión ambiental para minimizar sus impactos ambientales. Ahí es donde empieza ya la diferencia. Porque tú, cuando implantas la ISO 14001, todos los documentos del sistema son internos. Y la empresa auditora externa que venga lo consultará, pero con el celo y la profesionalidad de esa empresa. Ahí no se divulga nada. Eso queda entre la empresa y la auditora. Ahí no hay obligación de que haya transparencia o que hacia el exterior fluya esa documentación. Ni debe, ni debe fluir, ni debe ir. En cambio, con el EMAS, sí. Con el EMAS, sí. El EMAS te está diciendo, vale, usted tiene el sistema de gestión implantado. Fantástico. Pues, usted tiene que hacer una declaración ambiental en el que comprobemos que usted tiene un sistema efectivamente implantado y que está minimizando esos impactos ambientales. Pero, además, usted esta declaración se la va a validar el auditor independiente, que en este caso se llaman verificadores ambientales. Es una pequeña diferencia con respecto a la ISO 14001, pero, vamos, prácticamente no es diferencia de contenido, sino de nombre. En lugar de llamarse auditores externos, se van a llamar verificadores ambientales. Pues, estos verificadores ambientales vienen, comprueban que tienes tu declaración ambiental, te la verifican, realmente te la evalúan, realmente te auditan. Y, luego, una vez que esté comprobada por la empresa, por el verificador, que está correcta, pues, esa declaración tiene obligación la empresa de presentarla ante la Administración Pública competente. Y, además, se registran las bases de datos de registro EMAS, la base de datos europea. Y, además, cualquier persona puede tener acceso a esa declaración ambiental. Esta es la gran diferencia. El nivel de transparencia, digamos, de la empresa en cuanto a su nivel de gestión medioambiental es máximo. En la ISO 14001 no estás obligado a que tu informe de evaluación o tu informe sobre la implantación del sistema de gestión medioambiental sean conocidos por gente externa a la empresa, por cualquier ciudadano. No estás obligado. La empresa viene, te certifica si lo has hecho conforme a la norma y ya está. Pero, en cambio, en el EMAS sí. En el EMAS tienes que hacer esa declaración ambiental, te la tiene que verificar, te la tiene que auditar, evaluar el verificador ambiental y, luego, tú tienes que publicarla, tienes que enviarla a la Administración Pública que la publica en su registro. Y, en ese registro, a ese registro tenemos acceso cualquier ciudadano. Decir ya, para terminar, que el EMAS lleva también lo mismo que la ISO 14001, que vimos que había tenido una evolución en el tiempo, pues aquí ha habido varios reglamentos también. El primero fue del 93, el segundo del 2009 y el último ha sido el que se conoce ahora como EMAS 3, para adaptarlo, el EMAS, a las peculiaridades y a la revisión última de la norma ISO 14001-2015. Eso es lo referente al EMAS. El registro y promoción ya lo vimos, la organización registrada ya vimos cómo se entraba. Existe una pequeña… Al mismo tiempo que entramos al registro y descargabais los datos, existe una pequeña práctica de reutilización de datos públicos. Al fin y al cabo, estos datos son datos de la Unión Europea, abiertos, son datos públicos, al alcance de todos, e hicisteis una pequeña práctica con unas gráficas, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué actividad vais a hacer aquí? Aprovechando que tenemos acceso a las declaraciones medioambientales de las empresas, pues entonces vamos a ir al registro EMAS de Andalucía, donde vienen las empresas andaluzas que están registradas. Ahí va. ¿Qué pasa aquí? No tengo acceso. ¿Por qué no tengo acceso? ¡Ay, Dios mío! Pues vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. Me voy a ir a… Voy a cambiar el rol. Vale. A mi rol normal. Y ahora nos vamos a ir… Nos vamos a ir a… Lo teníamos en instrumentos voluntarios. Creo que tengo el enlace también aquí. En sistema de gestión medioambiental. En el EMAS. A no ser que haya cambiado recientemente. Estos enlaces los tenía comprobados. Pues estos lo han cambiado. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si tengo suerte con la búsqueda. Esto lo quito. Me voy a hacer una búsqueda rápida. Hago una búsqueda rápida. Veis que lo pongo entre comillas en el buscador. Esto lo sabéis que es cuando buscamos una frase completa en ese sentido. Y aquí tengo sistema comunitario de gestión, relación de EMAS, tal, 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 tal. Bien. Vamos a ver. Bueno, estoy… Es esta relación… Registro EMAS, marzo 2001. Voy a copiar la ruta del enlace. Dos modos. La voy a abrir ya. Y voy a descargar. Veis que se descarga un Excel. Lo estamos descargando. Habilitar edición. Y aquí tenéis… Bueno, no sé cuántas… Una, dos, tres, cuatro. Vamos a ver cuántas empresas hay. En Andalucía, editadas con el EMA. Vamos a ver. Estamos bajando. Yo creo que habrá… 131 pone ahí la última. No, no sé. Vamos a ver. Claro, esto está… Esto está, fijaros, a marzo. Hace unos días que lo han revisado y han actualizado. Tenemos 100… 103… Aquí está la 132. Bueno, no, pero… Espérate, vamos a ver. Vaya, hombre. Si yo quiero, 132, 133, 134. Vale, era por curiosidad. 134. Vale, 134 empresas. Bueno, pues tenéis ahí el… El Excel. En el Excel comprobáis que tenemos aquí, en la primera columna, una serie de identificadores de la empresa, picando en cada uno de ellos. Yo antes he picado en uno y me ha salido, concretamente, el grupo empresarial Tenorio. Y tenemos aquí la declaración ambiental de esta empresa. Esta declaración ambiental es un documento de 33 páginas, en este caso, donde veis en el índice. Se presenta la empresa, localización, la estructura organizativa, certificaciones, reglamentación aplicable, EMAS, comunicaciones, políticas, sistema de gestión, aspectos ambientales, objetivos y acciones de mejora ambiental, el desempeño durante el 2019, cuál ha sido la evolución, la normativa aplicable, las fechas de auditoría y presentación de declaración, los cambios desde la última declaración, la validación de la declaración ambiental, que es obligatoria. Vamos a ver qué empresa se lo ha validado. Vamos a ver. Vamos a ver si lo pone por aquí. Buroveritas. Buroveritas ha sido la empresa que le ha validado, una empresa acreditada por ENAG, y es la que le ha validado la declaración ambiental, además, que ha presentado, que es la que tiene que presentar a la empresa. Vemos que el sello de Buroveritas viene aquí al principio, documentos firmados digitalmente, mediante el que se valida, tal, 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 tal. Bueno, pues vosotros tenéis que elegir, vamos a hacer una cosa, voy a corregir el enlace, me voy a sistema de gestión ambiental, y dentro del sistema voy a activar la edición, y voy a corregir la URL, la URL de este, de aquí. Modificar ajustes. Concretamente se trata, esta de aquí, registro EMA, aquí voy a abrir, voy a quitar el enlace de antes que estaba roto, voy a poner el nuevo que he copiado, voy a crear el enlace, y espero haberlo hecho bien, lo guardo, vamos a ver si ahora ya está correcto, para que lo tengáis vosotros, y podáis picar en él, aquí, registro EMA, vamos a ver si, abrir, si, lo veis, ya al picar, se abre, directamente se descarga el documento, el Excel, ¿qué tenéis que hacer? Pues tenéis que hacer lo siguiente, primero voy a ver que hay aquí un uno que me está saliendo, de aquí, a ver si es que hay alguien que me, aquí vamos a ver actividad, había pasado yo el enlace también. Ah, vale, vale, gracias Javier, gracias, fantástico, muy bien, muy bien, una acción proactiva, que se dice, que se dice ahora bastante en las organizaciones y en las empresas, esa actitud es muy, es de agradecer, y se valora mucho. Bueno, pues ya lo tenéis corregido, lo que tenéis que hacer es lo siguiente, dice, la práctica que se propone consiste en que cada alumno elija una organización de las que figuran en el registro, el registro es un archivo, es el que veis que se descarga, mira, yo aquí tenía puesto febrero 2021, yo aquí tenía puesto febrero 2021, pues el último es de marzo, corregiré esto de febrero, lo corregiré luego y pondré marzo. Elegida la organización se busca la información que conste en la declaración medioambiental, para evitar que varios alumnos coincidan con la misma organización, pues he creado un foro para que entráis ahí, y ponéis el nombre de la empresa elegida y los alumnos, oye, pues soy el alumno tal y he elegido esta empresa, ¿no? Para que no, no, sois pocos, no sé si erais 14 o no me acuerdo, ya no erais poquitos, no, que no vayáis a coincidir. Y yo os recomiendo que elijáis una empresa propia de la vuestra disciplina, o sea, del sector de la energía. De todos modos, esto no deja de ser más que un consejo, porque si alguien tiene especial interés en alguna de las empresas que haya ahí, pues igualmente puede hacer esta práctica sobre la empresa que figure ahí, que él tenga interés. Yo, hombre, relacionado con vuestra disciplina, ingenieros de la energía, pues lo lógico es que os recomiende y os aconseje que elijáis una empresa de vuestro sector y leáis, bajéis, descarguéis la declaración medioambiental, o la leáis entera. Son pocas páginas y, en fin, eso os empaparéis claramente, y además con un documento de…, vamos, esto está, habéis visto, revisado hasta a día de la fecha, reciente, y sobre estos aspectos que hemos estado hablando de la implantación de un sistema en una empresa concreta, ¿no?, del sector. Bien, pues tenéis que leer el documento, comprobar la política medioambiental de la empresa, examinar los aspectos medioambientales significativos, los criterios ambientales, si lo ponen en la declaración ambiental, que la empresa ha tomado o con los que valora estos aspectos medioambientales significativos, y comprobar también en esas evaluaciones que se hacen del sistema si se están cumpliendo los objetivos y las metas, que la propia empresa se marca, y con ayuda de gráficos que vienen ahí en el mismo documento PDF, o en fin, se trata de coger y con la herramienta esta de señalar en un PDF y capturar una pantalla, hacer una foto, es fácil, ¿no?, pues redactar un documento que subiréis a la base de datos de trabajo sobre sistema de gestión medioambiental, ¿eh?, ¿de acuerdo?, y al mismo tiempo lo subís aquí para que cuando tengamos en la base de datos de los trabajos, pues si sois 14, que tengamos 14 trabajos sobre 14 empresas diferentes, y que, bueno, nosotros los pongamos a disposición de nuestros compañeros, y al mismo tiempo nosotros podamos ver lo que otros compañeros han hecho sobre otra empresa de las que figuran ahí, ¿no?, y que también lo subáis en el buzón de trabajo sobre sistema de gestión medioambiental, que es el que me sirve a mí para calificar. ¿Alguna duda sobre esta práctica? ¿Algún comentario? Ya os la he puesto para el día 26, ¿eh?, para... el 19 es el lunes que viene, ¿no?, para el día 26. Bien, bueno, pues, dicho esto, vamos a continuar, voy a... un momentito, voy a volver para atrás, voy a desactivar edición, y voy a volver a vuestro... a tener el rol de estudiante, bien, y ya veo lo mismo, la misma pantalla que veis vosotros. Vamos a ver ahora lo que es integración ambiental. Este epígrafe, realmente, únicamente hay que conocer qué es la integración ambiental. Aquí hay poca... poca... poca chicha, ¿eh? Aquí lo que hay es este documento que veis, que es el que entra para el examen, que es un párrafo, que es sencillamente entender esto de la integración ambiental. Integración ambiental quiere decir, bueno, en sus inicios comento que en el Tratado de la Unión Europea, pues, exigía y establecía que el medio ambiente, la protección del medio ambiente, se tenía que integrar en todas las políticas de la Unión. Entonces, precisamente de eso va la integración ambiental, de tomar las medidas oportunas para que cualquier política de la Unión, ya sea agrícola, ya sea energética, ya sea de defensa, ya sea exterior, ya sea de lo que sea, de industria, de turismo, cualquier política de las que desarrolle, se desarrolle en la Unión Europea, contemple las medidas para proteger el medio ambiente. De esa manera estamos integrando, dentro de todas las políticas a nivel horizontal, dentro de todas las políticas de la Unión, la protección del medio ambiente. Al fin y al cabo, lo que estamos colocando es el medio ambiente al mismo nivel que cada una de las distintas políticas. No es que haya una parcela, como quizás antes había… Aquí tenemos la parcela del medio ambiente, que es la política de medio ambiente, y vale, eso va por libre, la de agricultura va por libre, la de industria va por libre. No, ahora la política ambiental no solo está en la parcela de la dirección general, digamos, de políticas medioambientales, sino que integra y afecta a todas las demás políticas. Esto es una manera de reforzar esa posición ambiental, pero claro, es que el mismo tratado de la Unión te decía que el medio ambiente era prioritario, que había que protegerlo y que por eso tenía que estar integrado. Ese es el objetivo que aquí os dice en verde. El objetivo es reforzar el papel de la política ambiental como suministradora de criterios y orientaciones para el resto de sectores de actividad. como documento de apoyo tenéis aquí un enlace al manual de integración ambiental para el seguimiento de las actuaciones cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en Andalucía. Bueno, pues, es tan solo un ejemplo y además el… vamos a ver tiene tela que esta además la he esta mañana os la he curioso. Tú sabes lo que pasa que desde la oficina que estoy en la red de la Junta de Andalucía el enlace que me da que es el enlace que he comprobado yo esta mañana es válido pero en cambio cuando ya estoy fuera de la red ya ese enlace no vale con lo cual tengo que corregirlo esto lo corregiré luego igual que he hecho con el que habéis visto pero sí que tenéis aquí tenéis el enlace al documento HTML en una página web y tenéis también el PDF en este caso lo podéis comprobar es igual es este documento que tenéis en PDF pero pues igual en HTML ¿no? Política manual de integración ambiental para el seguimiento de las actuaciones cofinanciadas con el Fondo Europeo y en fin aquí te viene un índice y unas cuestiones sobre este tipo de recomendaciones de exigencias ¿no? para que hay que hacer en este tipo de actuaciones que estén financiadas ¿qué tipo de condicionantes ambientales tenemos que tener en cuenta para desarrollar cualquier actuación que esté financiada con estos fondos europeos? Este es un documento bastante amplio ya veis que son 252 páginas lo tenéis ahí pero bueno en fin es casi más un documento de consulta en caso de tener que trabajar en algo concreto sobre ello vamos a pasar a planificación ambiental planificación ambiental y aquí lo vamos a dejar a donde lleguemos tenemos este texto y una actividad que vamos a hacer esta actividad si terminamos hoy también sería para el día 26 y sería entregar en el buzón de entrega el texto del trabajo y aquí en el foro indicar qué espacio natural se ha elegido para hacer esa actividad ahora luego la comentar bien ¿de qué hablamos cuando hablamos de planificación ambiental? pues vamos a hablar primero bueno hablamos de planes y planes ambientales o sea que estamos hablando de una planificación de actuación de criterios recomendaciones objetivos de incluso normativa que afecta a determinados tipos de actuaciones en un territorio ¿no? y todo esto desde el punto de vista ambiental y de competencia de la consejería de medio ambiente competencia de que en la consejería de medio ambiente pues es velar pues prácticamente pues bueno por la integridad del medio ambiente en la comunidad autónoma andaluza los espacios naturales protegidos los ríos las costas en fin la calidad ambiental una serie de 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 aspectos a nivel regional ambientales que son competencia de esta consejería bien pues cuando hablamos de planificación tenemos que tener en cuenta dos niveles un nivel de planificación horizontal que es un nivel superior que digamos que solo se detiene en establecer orientaciones y directrices para una planificación de nivel inferior la planificación de nivel inferior sería la de políticas sectoriales en un nivel superior planificación ambiental horizontal solo establece orientaciones y directrices para las planificaciones sectoriales que se sitúan en un nivel inferior y estas planificaciones sectoriales sí que ya bajan a un nivel de detalle no solo de orientaciones y directrices que son las que le obliga la planificación horizontal sino ya una serie de objetivos concretos en esos planes y de normas concretas y de obligaciones concretas en esos planes sectoriales como ejemplo de instrumento de planificación horizontal aquí en Andalucía os he puesto la estrategia andaluza para el desarrollo sostenible y también bueno tenéis la de sostenibilidad urbana la de cambio climático la de empleo medioambiental en Andalucía y aquí os he puesto la estrategia energética de Andalucía 2020 estos son ejemplos de planificación ambiental horizontal son ejemplos de planificación horizontal la última no es ambiental es energética pero bueno os la he incluido igualmente planificación oriental horizontal perdón y tiene ya digo principalmente la característica de que establecen orientaciones y directrices generales para las políticas sectoriales de nivel inferior normalmente los planes de carácter horizontal se conocen con el nombre de estrategia se le da el nombre de estrategia la planificación ambiental sectorial en este caso de nivel inferior de carácter ambiental pues ya tiene más carácter operativo ya concreta más las obligaciones las normas las actuaciones que hay que hacer en el plan y digamos que estos planes sectoriales pueden tener a nivel geográfico pueden ser que afecte a toda la nación a la región o a un área concreta en el caso de Andalucía a nivel regional pues tenemos planes como los que estáis viendo aquí el plan sectorial del agua la atmósfera biodiversidad todos son enlaces a esos planes montes residuos vías pecuarias y a nivel de a escala local pues serían lo que serían los los clásicos planes de restores de uso y gestión de espacios naturales protegidos los planes técnicos de caza o los planes de calidad ambiental de zonas concretas ¿no? en la planificación de espacios naturales protegidos si nos vamos a extender un poquito más porque vosotros que tenéis sois ingenieros futuros ingenieros de la energía ocupáis en vuestras instalaciones afectáis y ocupáis gran parte del territorio digamos con las líneas de distribución con los campos de paneles solares con los molinos con las instalaciones de energía eólica los molinos todos estos son infraestructuras que están en el territorio y dependiendo del territorio dependiendo de si ese territorio está declarado espacio natural protegido y ya veremos que hay diferentes categorías de espacios naturales protegidos dependiendo de que esté declarado o no se podrán realizar unas cosas u otras o no se podrán realizar e incluso dependiendo de qué tipo de espacio natural protegido si es parque nacional o parque natural o reserva natural o monumento natural se podrán realizar otras cosas distintas dependiendo de la tipología de espacio natural digamos que los planes sectoriales de los espacios naturales protegidos pues son de dos tipos por un lado los planes de ordenación de recursos naturales y los planes rectores de uso y gestión digamos que los planes de ordenación de los recursos naturales de la zona son los que establecen la normativa entre otras cosas la zonificación del espacio incluso establecen la evaluación de ese plan como ha de realizarse cuando porque todos tienen un periodo de vigencia por lo general y el plan rector de uso y gestión lo que te viene a decir es que cómo tienes que hacer si trabajas en el parque a qué te tienes que atener cómo tienes que trabajar cómo que tienes que gestionar el parque eso viene detallado en documentos digamos también que existen es bueno que conozcáis que existen zonas que se llaman zonas especiales de conservación y otras que se llaman cepas zonas especiales de conservación de especial protección para las aves y que estas zonas también tienen sus planes o instrumentos de gestión en andalucía la norma principal que creó los parques en su momento fue en el año 89 el inventario de espacios naturales protegidos a partir de ahí ya luego se han ido protegiendo otros parques el caso por ejemplo el caso del parque nacional del archipiélago del parque nacional de Sierra Nevada o ahora este próximo reciente que se va a declarar el parque nacional de la Sierra de las Nieves bien pues aquí tenéis un enlace espero que abra porque si no este si parece que va bien y el otro lo corregiré el hueco que estos son la planificación los planes sectoriales de espacios protegidos y veis que tenéis por provincia Almería Cádiz Granada tal tenéis que elegir para cada una de bueno donde queráis de la provincia que queráis pues si alguien es de Málaga o de Granada donde sea por ejemplo yo que estoy en Granada pico en Granada y me salen aquí los diferentes planes sectoriales plan de ordenación de recursos naturales por que son estas siglas y PRUJ del parque natural el que sea la Sierra de Baza la Sierra de Castril tenéis que elegir uno de ellos y cuando la elijáis por ejemplo ha salido este de la Sierra de Baza aquí el primero que figura es este de Sierra Nevada también bueno ya ha salido el de Baza le doy al de Baza si yo hubiera elegido este veis que tengo aquí los documentos concretamente el plan de ordenación de recursos naturales es el anexo 1 que es este PDF y el plan rector de uso y gestión es el anexo 2 que es este PDF pues yo me tengo que bajar el anexo 1 y el anexo 2 me lo bajo en PDF y veis que lo tengo aquí vamos a ver yo lo puedo poner desplazamiento horizontal en dos páginas para verlo mejor es un documento bueno lo puedo poner incluso así de tres páginas es un documento que tiene 60 páginas y en el que yo os pido que vosotros concretamente en la en la práctica voy para atrás la práctica que yo os pido es que se elegirá un espacio natural protegido y se leerá y se anotarán las consideraciones recomendaciones limitaciones o prohibiciones que vienen en el documento del POR o en el documento del POR con respecto a aquellas actuaciones relacionadas con vuestra disciplina con la energía quiere decir vale yo soy ingeniero de la energía yo he terminado una carrera a mí me han mandado me han encargado que haga un proyecto de una instalación y ahora resulta que esa instalación está en la sierra de Baza pues yo tengo que saber que allí hay un parque natural que hay o que tiene un plan de ordenación de recursos naturales y un plan de rector de uso y gestión y tengo que comprobar si ese proyecto que me han encargado a mí o esa instalación o ese informe que tengo que hacer yo para sobre eficiencia de una villa turística una casa rural en tal sitio se puede hacer o no se puede hacer entonces hay que irse a esa página a ese parque descargar el documento y sobre ese documento eh eh alguno me dirá pues vaya 60 páginas de plan más los que tenga el proof vaya lío ¿no? hombre yo os voy a decir que hay trucos para esto vosotros en vuestra disciplina pues ya conocéis los términos clave las palabras clave que pueden hacer referencia pues yo anotaría en un papel por un lado energía por otro lado eh fotovoltaica por otro lado eólica por otro lado en fin toda la serie de de incluso paneles solares y con todo esto con esas yo haría diferentes búsquedas yo me iría por ejemplo yo me iría una vez que tengo el documento y hago búsqueda voy a buscar energía a ver sobre la energía qué tipo de consideraciones me hace este documento ¿no? pues yo me voy y me voy a la página a ver si me hace alguna referencia concreta a no sé si me lo está haciendo no lo veo como tengo el documento abierto de esta manera vamos a ver yo lo tengo aquí me sitúa al principio le doy a la palabra energía y sí dice aprovechamiento sostenible bueno esto se refiere a indicadores indicadores número de autorizaciones de instalación de energías renovables bueno pero eso se refiere a la eso a ti no te afecta en ese proyecto eso es sencillamente que los gestores del parque para ver el grado de cumplimiento de su plan pues tienen que llevar una hacer un seguimiento y tener unos indicadores bueno pues yo en lugar de energía en cuanto energía no pone nada voy a poner por ejemplo fotovoltaica a ver si hay alguna fotovoltaica no me pone nada con acento voy a poner solar tampoco vamos a poner paneles tampoco vamos a poner por ejemplo eólica eólica no eol eólica no no sé qué palabras más podemos buscar relacionados con con lobo vamos a ver en renovables vamos a ver bueno renovables vendrá mucho pero vamos a ver relacionado con energía renovable a ver si con la palabra renovables viene algo si viene lo mismo que aquí número de autorizaciones de instalación de energías renovables bueno pues aquí concretamente no las palabras clave que yo he buscado poca cosa me viene no en este en este documento concreto si fuese realmente lo he sacado sobre la marcha no no lo había hecho antes lo que sí os puedo decir es que por ejemplo en el parque nacional y el parque natural de sierra nevada que sí que me lo conozco muy bien porque trabajo en ello y llevo todo este tipo de asuntos cuando tú te bajas el plan de ordenación de recursos naturales sí que te dice claramente qué se puede hacer qué no se puede hacer me refiero a las instalaciones de energía en qué tipo de instalaciones se pueden hacer cuáles no se pueden hacer cuáles se pueden hacer en el parque nacional cuáles no se pueden hacer en el parque natural o sea eso sí que viene entonces ya digo es un o lo podéis ir leyendo tranquilamente si queréis o hacer como tenéis tiempo o hacerlo de una manera digamos más más corta optimizando más vuestro tiempo abriendo los documentos y utilizando las posibilidades de los ordenadores de los de los indexadores de estos documentos para ir pero ya digo te tienes que hacer de un número de palabras claves suficientemente descriptivas de las instalaciones que vosotros en vuestra disciplina tocáis para ver llevar esas palabras a la búsqueda y comprobar si en el documento en cuestión hay alguna referencia concreta sobre lo que hagáis y las referencias concretas que tengáis luego os pido una opinión que en el documento vuestro que lo hagáis lo paséis luego a pdf os pido una opinión de qué os parece si es una reglamentación muy severa si no es severa si incluso o a lo mejor tendría que ser más severa de lo que es o en qué puede afectar o no en qué mejora iríais esa reglamentación ambiental que afecta a las instalaciones en las que vosotros podéis intervenir en fin quiero que me deis vuestra hagáis un comentario sobre lo que lo que os vayáis a encontrar en esos documentos ¿no? en los POR o en el PRU del parque que elijáis y ya digo para que no haya tampoco confusión entre unos y otros que elijáis el mismo pues hay un foro en el que podéis indicar el espacio natural protegido que elegís cada uno para que no haya dos personas que elijan el mismo ¿de acuerdo? bueno pues eso es todo por hoy hemos llegado a donde yo quería llegar ya tenéis esas dos actividades para para el 26 y nada si tenéis alguna duda o algún comentario bien bueno pues entonces gracias Javier ya veo que lo habían mandado nada voy a entonces a a detener la grabación ecco chau chau